¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo Duerme, duerme ahí Si quieres probar a arriesgarte ¡Vamos Rodri bird, fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos muy cerca es como coges lo coges eh dale fuerte dale fuerte sol fuerte vamos eh WTF vale 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 ya ha sido trambolino vale 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 he ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Dale Chema! ¿Qué pasa tío? ¡Hijo de puta tío! ¡Para ti el ciervo! ¡Para ti el ciervo! ¡Para ti el ciervo! ¡Oh! ¡Para ti el ciervo! ¡Dios! ¡Si tiraron un poco las patas para atrás! ¡Ya no es chico frío! ¡Vale! 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 ¡Mucho mejor eh tío! ¡Vamos! ¡Bloquea, bloquea! ¡Monar! ¡Se me ha ido otra vez tío! Fugfino, brother No te metes ya Vale, tío Joder Matado, tío Insultarle a todos, tío Ojo, eh Ojito ¡Oh, qué buena, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Ya, ya ¡Lanzote! Estira Vale, 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 vale No está mal Arriba ¿Sabes? Fíjense a tu chaco Se llama ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ah, es buena, buena! ¡Es una roca, eh! ¡Ya, tío! ¡Maldita! ¡Dios! ¡Maldita! Ya estoy grabando ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Vamos, tú puedes, brother! ¡¿Tú puedes?! ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero!